Bien, es un gusto, es un placer estar con ustedes haciendo información en estos espacios, sobre todo para las redes sociales y también para el diario escrito. Decirles que nos acompaña la presidenta de Sol Casamora, la licenciada Ligia Arias. Gracias. Ella es la presidenta, ha estado al frente durante este 2016, realizando algunas actividades importantes para el bien de la salud de los zamoranos, de los habitantes de este sector de la patria. Licenciada, es un gusto darle la bienvenida. Para nosotros es un placer hacer información con usted y conocer sobre todo en resumen de lo que se ha hecho en el año 2016. Los logros alcanzados, me imagino, habrá satisfacción por parte de usted, porque trabajar para la salud de nuestros habitantes me parece bastante importante y para quienes están al frente, sobre todo, debe ser satisfactorio. Muchas gracias, Alcibar. Agradecerle a usted como gerente propietario de este importante medio de comunicación, a su distinguida esposa y a todos sus compañeros que laboran y que día a día están haciendo una labor muy importante informando de todos los acontecimientos que se dan en nuestra provincia. Muchas gracias porque a través de estos medios nosotros hemos podido lograr hacer conocer de todas las actividades que Sol Casamora realiza, no solamente en forma local, sino ahora con la tecnología que nos permite llegar hasta los últimos rincones del mundo, la información. Bueno, Alcibar yo debo manifestar de que al frente de estas funciones no solamente estoy en este año, en el 2016, sino ya venimos trabajando desde hace algunos años atrás y realmente el trabajo que hemos venido realizando, a lo mejor nosotros nos podamos sentir satisfechos con el trabajo que hemos hecho. Bueno, lo que se trata por decir, a inicios de este año, que fue el 19 de enero y luego después en Llanza, el 5 de marzo, logramos hacer también este tipo de ferias que las sumamos con la donación de sangre, con la donación de pintas de sangre para salvar cientos de vidas humanas. Bueno, aquí en Zamora debo agradecer al grupo de jóvenes liderado por Santiago Salinas, que él fue el promotor de esta campaña de donación de sangre precisamente en honor a su padre que había sido víctima de esta enfermedad y que realmente él a lo mejor murió porque le faltó a su debido tiempo la cantidad de sangre que él requería. Entonces, eso fue como que la familia, como que Santiago, lo tomó como amor propio para hacerlo para otras personas y pudimos lograr una articulación con ellos y poder obtener aquí de Zamora 200 pintas de sangre. En esto nos colaboró la Cruz Roja de Loja, la Cruz Roja Ecuatoriana y la Cruz Roja de aquí de Zamora juntamente con Solca y este proyecto que presentó Santiago, Ángel de Vida y logramos 200 pintas de sangre. De igual manera en Llanza se lo hizo en las iguales condiciones y se obtuvo 126 pintas de sangre. Eso quería rescatar, licenciada. Usted como presidenta de Solca jugó un papel importante y con el apoyo de todo el equipo que forman parte de Solca Zamora y con el apoyo de Solca Loja también, ustedes lograron posicionar, lograron concientizar a la gente, lograron educarle a la gente, decirle, sabe que hoy tenemos una institución que nos puede ayudar a prevenir una enfermedad como es el cáncer. Es decir, prevenir antes de que la situación sea más complicada luego. Entonces creo que ese trabajo que hicieron ustedes inclusive es un trabajo, yo diría, un poco que lo han trabajado y lo han posicionado más que el mismo Ministerio de Salud. Ustedes han hecho una campaña bastante agresiva durante todo el año. De pronto a lo mejor eso falta en el Ministerio de Salud, hacer una campaña agresiva con los medios de comunicación informando qué es lo que hacen, qué van a hacer y tratando de educar a la gente, familiarizándoles, diciéndoles, bueno, vengan a confianza porque lo que ustedes ven aquí es para ustedes y para mejorar la salud de ustedes. A lo mejor en algunos casos, diferente al nuestro, lo hacemos gratuitamente y vamos a buscar y donde nos llaman, mucho mejor. Claro. A diferencia a lo mejor de otros sectores. Pero el Ministerio de Salud también lo hace gratuitamente. Pero hay ciertos sectores que dicen, si no me pagan no me voy, si no me dan un día de vacación por este trabajo que yo le he hecho en sábado o domingo, no me voy. Esa es la diferencia. Acá están comprometidos todos. Nosotros tenemos un compromiso, a nosotros no nos importa, sea sábado, sea domingo, sea noche, sea cualquier momento, nosotros estamos allí, ¿no? No, a nosotros eso no nos interesa. Le digo al Cibar así en confianza. Los miembros del directorio y mi persona como Presidenta de Solca, nosotros no percibimos ni un solo centavo de la institución. Quienes los perciben son los funcionarios de la institución. Que es normal, que es lógico. Es normal, claro. Pero en el caso, por ejemplo, de la Presidencia, nosotros no tenemos ni siquiera para un agua. Nosotros lo hacemos con nuestros propios recursos porque tenemos la voluntad de servir en este aspecto a nuestra colectividad. En realidad, nosotros como Solca hemos logrado ese posicionamiento. Como le dije antes, antes no sabíamos que Solca había. No tenían ni la menor idea de las siglas que quieren decir. Hoy ya saben que es la sociedad de lucha contra el cáncer. Hoy saben que atrás del estadio antiguo hay una institución que está previniendo, que está detectando esta enfermedad. Y vamos a continuar. En este próximo año vamos asimismo a desarrollar todo lo que esté a nuestro alcance. Esperemos de que el próximo año, yo sí quisiera, yo sí quisiera, y lo tengo en mente, de presentar un proyecto a los municipios, con la finalidad de que ellos se empoderen de este tema. Más con nuestro trabajo que lo hemos hecho para que sean ellos los responsables y nosotros seamos los colaboradores, pero ellos sean los responsables y los que financian este tipo de jornadas médicas. Porque los gobiernos cantonales están llamados también a desarrollar todo tipo de actividades que genere el bienestar de la colectividad, de su pueblo. Y es precisamente la salud. Que no tenga que ser solamente el Ministerio de Salud y ellos se encargan de la salud de la gente. Yo solo me encargo de hacer obras de ese evento y nada más. No, creo que no. Es un trabajo conjunto de todos. Quiero presentar este proyecto a los municipios para que sean ellos quienes... Claro, esto a nosotros, las ferias, esto ha tenido un costo. Le digo así con toda la sinceridad, si no hubiera sido por la compañía minera, difícilmente. No, mire que la feria que hicimos, resigno más, de la compañía minera, nosotros tenemos un aporte de 15 mil dólares. Claro, a eso se suma más el gasto que nosotros hemos tenido que aportar, más el resto de instituciones que también, de alguna forma, en especies, lo han apoyado. Por decir, la Junta Parroquial de los Encuentros, con las carpas, con la gente. Por decir, le pongo un ejemplo, Caterin Las Peñas, que es una empresa que da la alimentación a la compañía minera. Por ejemplo, ellos, aparte de lo que nos dieron la alimentación, nos donaron 800 refrigerios para todas las personas que estaban tanto trabajando como recibiendo el servicio, las personas que las atendieron. Entonces, eso tiene un costo, eso tiene un valor. Y si nos ponemos a sumar, todo eso está sobrepasando de los 30 mil dólares que puede costar ese evento. Entonces, nosotros quisiéramos para... Mañana ha pasado, a lo mejor, la compañía, en este yo hablo por la compañía minera, la Lundingol. Mañana ha pasado, a lo mejor ya no está. Pero los municipios van a seguir hasta la eternidad, ¿no? Y yo sí quisiera que ellos asuman también esta responsabilidad en este aspecto. Que no es de que Solca va a quedar bien, no se trata de que el municipio va a quedar bien. Lo que se trata es de que... La salud. Tengamos un pueblo saludable. Que tengamos... que bajen esos índices de porcentajes de cáncer que se detectan en cada una de las comunidades, ¿no? La felicidad y la tranquilidad y la satisfacción, tanto de ellos como de nosotros. Hablo por los municipios. Sería de que, por cierto, en Cantón Zamora no haya nadie con cáncer. Así es. Entonces, ¿eso qué quiere decir? De que estamos haciendo un trabajo bien. Y comprometidos, sobre todo, al servicio. Y comprometidos a este servicio, naturalmente. Vamos a ver cómo nos va con los municipios. Bueno, en años anteriores, simplemente para dar inicio a estas jornadas, habíamos mantenido un diálogo con las juntas parroquiales. Bueno, las juntas parroquiales en ese entonces, cuando yo pude hablar con ellos, también estaban muy limitados en sus recursos económicos, ¿no? Pero, en todo caso, pudimos lograr un diálogo con ellos para que ellos sean también los portadores de este mensaje, ¿no? Y ellos han sido nuestros comunicadores en territorios de cuál es el trabajo de Solca y qué es lo que queremos hacer. Y hemos tenido maravillosa colaboración de las juntas parroquiales. En fin, le puedo decir al Cibar de quién no hemos recibido ayuda. Yo creo que son muchos. Demasiados. Demasiados. Nos han apoyado. Nos han ayudado. Me parece que usted hizo un trabajo bastante... Usted cumplió la hoja que tiene que hacer un líder. Y en este tema, en el tema de salud, estando frente a Solca, usted cumplió un papel importante porque pudo dialogar con muchos sectores y pudo decirle, ¿sabe qué? Esto queremos hacer. Y la salud es lo importante. Y creo que eso lo logró enchufar en la mente de la gente. Así es. Y sobre todo tuvo unos buenos resultados. Debemos partir que sin salud no puede haber educación. Sin salud no puede haber trabajo. No existiéramos. No existiéramos. Definitivamente. Por eso es de que nosotros lo hemos resumido. Todo este trabajo o todo este proyecto o toda esta proyección, lo hemos resumido en tan pocas palabritas, en decir, prevenir es vivir. Prevenir es vivir. Si no prevenimos, mañana... No nos lamentemos. No queremos decirle que no nos vamos a morir. Porque al final todos tenemos que cumplir nuestro ciclo de vida. Bueno, Alcibar, yo creo que se me queda algo bien importante de que esto la ciudadanía lo conozca y se lo difunda en los medios. Hay muchas personas... Usted sabe de que la mayor parte de cánceres como que se alojan en las personas de bajos niveles culturales, educativos, ¿no? Y muchas de las personas mueren tan rápido por esta enfermedad. Usted sabe de que es una enfermedad demasiado costosa. Esto cuesta muchísimo dinero, un tratamiento de cáncer, ¿no? Pero hoy tenemos esa gran facilidad, o más bien, este es un apoyo maravilloso que tenemos del gobierno, no digámoslo así, porque ha sido una decisión y una voluntad política de este gobierno, porque anteriormente no lo ha habido. Y hay que reconocer las cosas, ¿no? Con frontalidad. Hoy una persona que tiene cáncer, lo único que tiene que es utilizar la red de salud, ¿no? Puede ser a través de Solca, puede ser a través de los hospitales, de los centros de salud, y van a Solca y reciben el tratamiento en forma gratuita. Y todo ese costo lo paga. El Estado. El Estado lo paga, si son afiliados del Seguro, los paga el Seguro Social. Y en definitiva, el Estado es el recolector de toda la contribución de los ecuatorianos. El Estado lo que hace es administrar los recursos que todos aportamos. Entonces, eso se necesita tener voluntad política para asignar una parte de esos recursos que contribuye el pueblo ecuatoriano, asignarlo para determinado objetivo, como es erradicar el cáncer o tratar el cáncer en el pueblo, ¿no? Entonces, este tratamiento es completamente gratuito. Y no es un tratamiento que les cuesta ni mil ni dos mil dólares. Son tratamientos que a veces superan hasta los cien mil dólares, ¿no? Y dígame, ¿quién de nosotros en nuestra sociedad tenemos cien mil, ciento veinte mil dólares disponibles para hacernos un tratamiento de esa naturaleza? No los tenemos. Por eso siempre he estado haciendo hincapié y concientizando a las personas que si tienen una sospecha, tienen alguna... O sea, acudan a Solca. Vayan para poderles hacer un seguimiento. Y si están... que hay sospechas, nosotros los enviamos a Loja inmediatamente. Lo mismo hace el hospital para que se confirmen esas sospechas. Y si lo tienen, inmediatamente pueden someterse al tratamiento. Al tratamiento. Y eso cuesta bastante, bastante dinero, ¿no? Entonces, esto sí es muy importante. Y bueno, para finalizar, yo creo que debo agradecer infinitamente a todos quienes nos han dado un amado. Quienes nos pudieron apoyar de diferentes formas, de diferentes lugares, de diferentes espacios, con diferentes criterios y hemos recibido el apoyo de sectores que tengan a lo mejor hasta cierta diferencia política con alguien, ¿no? Eso no les ha importado, ni nos ha importado a nosotros darlo o recibirlo ese apoyo, porque eso es lo de menos. Lo importante es la vida de los seres humanos. Debo agradecerles infinitamente a ellos, agradecer a mis compañeros, miembros del directorio de Solca, de Zamora, a cada uno de ellos, porque ellos han sido muy importantes. Agradecerles a los funcionarios de Solca, que han hecho un trabajo excelente, con un profesionalismo propio de nuestra institución, un servicio que nosotros hemos brindado con calidad, con calidez, y cada día pretendemos ir mejorando. Sí me apena bastante, sí me apena mucho que Zamora, por el momento, no tenga un hospital oncológico. El nuestro es simplemente un centro de diagnóstico, donde estamos diagnosticando la enfermedad, como digo, detectándola a la enfermedad. Pero sí fuera maravilloso que aquí Zamora contara con un hospital oncológico, capaz de descongestionar lo que es el hospital oncológico de Loja. ¿Qué hay que hacer para poder adquirir? Aquí hay que hacer una minga, una minga institucional. Por ventaja, en este gobierno ya se puede hacer convenios entre lo privado y lo público. Y lo público. Lo que eso anteriormente estuvo desapercibido. Definitivamente eso no había cómo hacer. Ni siquiera podemos decir que estuvo limitado. No había definitivamente, lo prohibía la ley. Hoy, en cambio, podemos ya hacer y recibir lo que es la parte privada, el apoyo del Estado en convenios. Entonces, yo sí creo que aquí esperemos que en este nuevo gobierno nosotros podamos lograr un consenso de las autoridades, primeramente, de nuestra provincia. De que ese es un requerimiento urgente, urgente. Al igual que la construcción del hospital de Zamora. Al igual que la construcción del hospital de Zamora, es una necesidad imperiosa que Zamora tenga un hospital oncológico. Si usted va a Loja, a Solca Loja, créamelo, que en los pasillos necesitamos ya de semáforos. La gente va y viene y se choca. Y todos en pos de saber qué es lo que tiene o en los tratamientos. ¿Cuánto ayudaríamos nosotros a poder descongestionar ese servicio que lo está dando Loja, que es maravilloso? Nosotros ha topado un tema importante del compromiso del gobierno nacional con su gente del Ecuador. Pero me parece que no hay ese compromiso en los mandos medios. Hablemos dentro de la provincia. No hay una unión de criterios para decir, bueno, necesitamos esto y priorizar qué es lo que necesitamos y qué es lo que, verdad, requerimos en la provincia. Entonces, creo que ese compromiso que usted decía, del gobierno lo hay, pero no lo hay. O no están las personas que de verdad quieren servir a la ciudadanía. Ya decía usted, ahí el compromiso y agradecía que el gobierno nacional ha dado muchas facilidades para que pueda la gente hacerse atender en Solca y viceversa, ¿no es cierto? Pero eso también ha sido gracias a esa eficiencia, a ese trabajo y a esa voluntad de quienes han estado frentes también de la institución, que ha permitido dar ese espacio para que la gente que necesita vaya. Pero en cambio en algunos lugares no, en algunos lugares existe, esto es una ideología política internamente o que se les mete, no, es que esto tengo que esperar, ¿qué me dicen de allá? No hay una voz donde diga, sí, queremos hacer y necesitamos y unámonos todos. Lamentablemente, debo decirlo, es así. No todos los mandos medios se empoderan de algo tan importante, como es el tema de la salud. Y bueno, podemos decir no solamente aquí en Zamora, sino que creo que es a nivel nacional, nacional, de que este tipo de actitud y este tipo de personas completamente negativas, pretendiendo a lo mejor hacer daño a un sector político, actúan de esa forma. Y no saben que le están haciendo el daño es a la sociedad. No, usted está en lo cierto y en la verdad, de que hay mandos medios que hacen todo lo posible porque todo se obstruya, todo se destruya, no camine hacia adelante, no se cumpla con los objetivos, hacen todo lo posible. Yo siempre digo y me da sospecha, ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué intenciones tienen con esas actitudes? ¿O qué es lo que requieren? ¿O qué es lo que hay que darles? ¿O qué es lo que hay que ofrecerles para que cambien de actitud? Siempre me hago y digo, es la pregunta del millón. Porque somos millones de seres humanos que pensamos así. Entonces, esto debe cambiar. Y estamos plenamente seguros, licenciada, para que haya desarrollo de un pueblo, para que haya desarrollo de un país, se tiene que sembrar valores. Si no hay valores en el ser humano, muy difícil vamos a poder construir un pueblo. Muy difícil vamos a poder organizar sectores, muy difícil vamos a poder educar inclusive. Si no hay valores. Dígame, por ejemplo, Alcibar, ¿Qué valor moral puede ser en que yo llevo a una institución y me aprovecho de la institución? Empiezo a chantajear, empiezo a extorsionar, a exigir que me den un dinero. O sea, esta es mi oportunidad. Que prefiero que me llamen ladrón o ladrona, antes que me digan, tonto, bobo, no aprovechaste tu oportunidad. ¿Qué tipo de valores tenemos entonces? Así es. Eso es lo que tenemos que cambiar. Licenciada, queremos agradecerle. La verdad que ha sido un espacio bastante oportuno e interesante, ¿no? Hemos aprovechado para justamente poder dialogar el tema de salud. Y claro, de pronto también por allí algunos tips saliéndonos de algo. Porque eso es lo que queremos. No solo es llegar, sentarnos a hablar del tema, sino también topar otros temas que nos van formando, nos van educando. Las redes sociales es otro mundo para educarnos también. ¿Quiénes las sabemos utilizar? Pero para quienes no las saben utilizar, a veces están metidos en otro mundo que les llaman a la extorsión, que les llaman a un mundo de la vagancia, a un mundo ya no donde desarrolla el cerebro para construir, sino más bien para destruir. Así es. Queremos agradecerle, licenciada. Bueno, muchas gracias. Quisiera para finalizar, desearles que este nuevo año sea de éxito total. Que los objetivos, las metas, las aspiraciones se cumplan. Se cumplan en este nuevo año. Yo sé que vienen nuevos días. Años difíciles. Vamos a mejorar. Yo tengo fe. Ya. Teniendo fe, no hay ningún problema. Yo tengo mucha fe en nuestra gente, en nuestro país. Dice la palabra de Dios, yo tengo fe que el mundo cambiará. Que el mundo cambiará. Entonces, pero seamos parte de ese cambio. No dejemos que otros sean los que cambien. Seamos parte de ese cambio todos. Todos, absolutamente todos. Creo que es la aspiración de todos. De todos. Entonces, que este nuevo año sea de toda felicidad, de dicha, de prosperidad. Tanto para ustedes, tanto para el pueblo zamorano, para todas las instituciones. En fin, para todo el Ecuador, que tengamos mejores días. Muchas gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina